Hector Herrera ha sido motivo de plática en los últimos meses, tanto por su rendimiento en la cancha como sus actividades fuera de ella. Recordando que el canterano Tuzo recientemente se sometió a algunas cirugías estéticas para mejorar su apariencia física y su rendimiento, el día de hoy en el partido de Supercopa de Portugal en la que se enfrentaban Porto y el C de Aves, el mediocampista mexicano sufrió un duro golpe en el rostro en el segundo tiempo. Hector Herrera tuvo que ser atendido por los médicos de los dragones ya que tuvo un severo corte en la ceja que no dejaba de sangrar. El futbolista tuvo que ser vendado de la cabeza y así siguió jugando el resto del partido, los de Oporto ganaron 3-1, con una anotación de Jesús Corona y se proclamaron máximos campeones de Portugal. Más noticias en MSN Polémicas declaraciones del DT de Morelia Femenil Vídeo de Mediotiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Mediotiempo de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Mediotiempo Un cancelar 0-0-0-38 Configuración Desactivado HDHQS De lo Polémicas declaraciones del DT de Morelia Femenil Polémicas declaraciones del DT de Morelia Femenil Mediotiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Mediotiempo 1-13 de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con Selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente